El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, condenó hoy en Twitter el reciente atentado contra la embajada cubana en Francia y preguntó si regresó el terrorismo contra las sedes diplomáticas de la Mayor de las Antillas. En la red social el jefe de Estado también escribió, los pacíficos manifestantes contra la revolución cubana han llegado hasta París con el aliento de las campañas anticubanas generadas en Washington. La víspera fueron lanzados tres cocteles Molotov a la oficina en la capital gala, dos impactaron en el perímetro exterior de la embajada y uno no entró en el inmueble. Como consecuencia ocurrió un incendio que fue apagado por los funcionarios de la misión diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el acto terrorista y responsabilizó al gobierno estadounidense por esos hechos, por sus continuas campañas de odio y violencia contra la nación caribeña, que alientan dichas conductas. Y a propósito de lo ocurrido en Francia, contactamos con el embajador cubano en ese país, Elio Rodríguez Perdomo. Muy buenas tardes embajador, ¿cómo ocurrió el ataque? ¿Cuál fue la actitud de nuestro personal diplomático? Adelante, por favor. Buenas tardes. Con gran placer me dirijo a nuestros medios de comunicación. Mi nombre es Elio Rodríguez, embajador de Cuba en Francia. Como es conocido, en la noche de ayer, alrededor de la medianoche, individuos lanzaron tres cocteles Molotov contra la fachada de nuestra embajada en París. De inmediato, nuestro personal respondió, sofocó el incendio. Incluso antes de que llegaran los cuerpos de bomberos, que fueron alertados de inmediato, nuestro personal reaccionó muy rápidamente y pudo sofocar el fuego. Hubo algunos daños materiales, sobre todo en la entrada de la embajada. Algunos de nuestros dispositivos fueron afectados. No hubo daños sobre nuestro personal. Ningún compañero del colectivo fue herido. No hubo ninguna dificultad. Fue a medianoche. La embajada estaba cerrada. En nuestra embajada, en el edificio, tenemos las oficinas. También viven familias. Se encontraban ahí mujeres, niños, cinco pequeños, con sus madres, sus padres. Y el colectivo reaccionó rápidamente. Se presentaron posteriormente las fuerzas de seguridad, la policía francesa, a nuestra venta. Y comenzaron las investigaciones pertinentes. Nuestro colectivo, en una posición muy firme, serena, pero firme, respondió, como siempre ha hecho nuestra diplomacia revolucionaria en nuestro pueblo, condenando de inmediato esta provocación, este acto terrorista, contra nuestra sede diplomática en Francia. Y ratificando, como siempre, nuestro compromiso en la defensa de la revolución del socialismo. Y con los principios de nuestra diplomacia revolucionaria, bajo las enseñanzas del comandante jefe Fidel Castro, del compañero Raúl, y del actual primer secretario, compañero Miguel Díaz Canel. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, enseguida, reaccionó también anoche mismo, condenando lo ocurrido, responsabilizando al gobierno de Estados Unidos, como es conocido, por la campaña contra Cuba, que instigue y promueve este tipo de acción violenta contra nuestras instituciones, dentro y fuera de Cuba. Las autoridades francesas, como dije, reaccionaron correctamente, la policía está investigando lo ocurrido. Hoy en la mañana, el portavoz del Ministerio francés de Europa y Asuntos Extranjeros, hizo una declaración condenando, a nombre del gobierno francés, lo ocurrido contra la embajada, los actos ocurridos anoche contra nuestra embajada, señalando que una investigación estaba en curso para esclarecer lo sucedido y, al mismo tiempo, ratificando el compromiso de las autoridades francesas con la protección de nuestra embajada, cuyo dispositivo de seguridad se ha reforzado a partir de la noche de ayer. Como digo, nos encontramos trabajando, normalmente, firmes, serenos y comprometidos, como siempre, en la defensa de nuestra tinchera desde la oposición diplomática en París, Francia. A nuestro pueblo, decirles que, como siempre, pueden confiar en la diplomacia revolucionaria, que seguirá siendo fiel a los principios de la revolución, a las enseñanzas de nuestros líderes históricos y el pueblo cubano, el pueblo revolucionario de Cuba, puede estar tranquilo, sabiendo que cuenta con una diplomacia revolucionaria y comprometida. Saludos a todos. Embajador, hemos estado al tanto de estas imágenes también, por supuesto, de la investigación que ha dicho que realizará el gobierno francés y, por supuesto, se trata de un hecho que ha recibido la repulsa de la comunidad internacional. ¿Usted quisiera enviarle un mensaje especial a los cubanos? Quisiera añadir igualmente que, desde que se produjeron los sucesos de anoche, hemos estado recibiendo múltiples mensajes de apoyo, de solidaridad, de numerosos amigos en Francia, de líderes políticos, del secretario nacional del Partido Comunista francés, el líder del movimiento Francia Insumisa, diputados, los directivos del Grupo de Amistad Francia-Cuba en la Asamblea Nacional Francesa, diferentes senadores, amigos del movimiento de solidaridad con Cuba en Francia, cubanos residentes, todos expresando numerosos mensajes de apoyo, de solidaridad frente a este ataque terrorista perpetrado contra nuestra embajada. Es decir que nos sentimos muy bien acompañados en Francia, al lado de todos aquellos verdaderos amigos de Cuba que siguen apoyando nuestra revolución y que han expresado su indignación y su condena a este acto terrorista contra nuestra embajada. Finalmente, trasladarles de París, a nombre de todos nuestros colectivos de la misión diplomática de Cuba en Francia, un fuerte abrazo a todo el pueblo cubano. Muchas gracias. También el saludo de todo el pueblo cubano para usted, embajador. Agradecemos especialmente esta comunicación con Elio Rodríguez Perdomo, embajador de Cuba en Francia, y por supuesto que estaremos dándole seguimiento a este lamentable acontecimiento.